Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal 53, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Viernes, que ya es fin de semana, estamos a 3 del mes de junio del año 2022. Bendecida tarde, calor, claro que sí, mucho calor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendice este espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, Señor. Bendice a toda esa gente linda, gente bella, gente hermosa, que cada día está con nosotros, haciendo sus denuncias. Nosotros, desde aquí, les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el 809-226-3353. Vamos a atenderlo, porque ustedes están activos. A su orden, buenas. Buenas. Hola. De los igualitos, ese sombrero te queda muy lindo, que Dios tú lo bendiga. Ay, gracias, sí, estaba en eso, estaba en la actividad del presidente. Gracias. Estaba en la actividad del presidente en el asunto ese de la avenida Francia, y por el sol tuve que ponerme un sombrerito. Gracias. Señores, vamos a compartirles la foto del día de hoy, que está hermosa, divina, muy apropiada para lo que nosotros sabemos. Mírenlo ahí. Perdonar a quienes te hicieron daño es lo más saludable. Es lo más saludable, porque si te aferras al enojo, no lo lastimarás a ellos, sino te lastimarás a ti mismo. Así es que perdonar es la clave de conseguir la paz. Así es que tranquilitos, el karma no falla y el karma se encarga de resolver cada cosa. Simplemente tranquilo, te queda ahí que las cosas llegan solitas y a cada quien, como dice una foto que le voy a pasar un día de esto, si te burla y te alegra de lo que le pasa a los demás, repárate que la tuya viene el doble. Así es que tranquilito y esperar. Bueno, el presidente de la república, hoy es Santiago, el gobierno está en Santiago. El presidente de la república está de visita de fin de semana entero aquí en Santiago. Y le voy a leer la agenda que tengo aquí, que ya inició en la mañana de hoy y dice que agotará una agenda de tres días. Para dar seguimiento a varios proyectos que tiene el gobierno, ayuda social, entrega de apartamentos, entrega de títulos, señores. También para inaugurar obras, dejar iniciados trabajos de construcción de infraestructura. Hoy viernes, iniciado a las 10.30 de la mañana, el presidente estuvo en la inauguración de la Torre 2 de la Unión Médica. Eso era privado. También estuvo en el acto de programa de ayuda social Súperate en el Polideportivo de los Asmines, allá en la zona sur. Ahí se dirigió oportunamente a lo que es la inauguración de la remodelación de la Avenida Francia. Ahora, por la tarde, encabezará un acto de entrega de 100 nuevos apartamentos en el sector de Los Salados. Y visitará el modelo educativo CIMASA en la otra banda. El hombre está activo. También dejará iniciados los trabajos de construcción del Museo y Centro Cultural Horacio Vázquez y el Museo del Cigarro, como también el Centro de la Cultura. Déjame atenderlo para continuarle con la agenda. A su orden, buenas. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo está usted, mi lady? ¡Qué buena moza se ve usted! ¡Ay, ese sol! ¡Ese sol, qué linda! Tenía que coger un sol así. ¡Qué buena moza se ve! ¡Qué bien! ¡Qué linda! Gracias, mi lady. Bendiciones para ti, mi amor. ¡A que Dios te me cuide! Buenas tardes. ¡Que el Señor me la bendiga! ¡Amén! Igual a ti, mi corazón. ¡Pero que te ve muy buen amor! ¡Ay, te quiero mucho! ¡No está cansada! ¡¿Eh? ¡Está mucho enamorado! ¡Ah, está bien! ¡Amén! Bueno, señores, dice que más tarde el presidente iría a tamboril esta tarde. ¡A su orden, buenas! Bueno, se cayó. Ir a tamboril, al inaugurar, a poner una calle que es rotular o con el nombre del doctor José Rafael Abinader, el padre del presidente, y un monumento, ay, yo no sabía que le habían hecho un monumento a la doctora Abinader. Mañana le traeré las fotos porque yo estoy aquí y no podía seguir en la agenda detrás del presidente porque obviamente tenemos compromiso. También el tamboril participará en la inauguración de Dominican Seagull Festival. O sea que eso es la agenda de hoy, viernes 3. Ya para mañana, sábado, 4, el presidente visitará a las 10 de la mañana la Feria Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico La Esperanza, ubicado en el sector de La Gallera, en la Avenida Estrella Sadalá, el Colegio La Esperanza que todo el mundo sabe. También irá una jornada de afiliación de seguro de salud del CENASA en el Polideportivo de Los Jazmines, otra vez para la zona sur, barrio de Pekín. Allí también precedirá un acto de dirección general de proyectos estratégicos especiales de la presidencia, el PROSPE, y supervisará el programa de pavimentación de los prados en el barrio Pekín. Después del mediodía, tendrá un encuentro con 400 jóvenes comunitarios, emprendedores y deportistas y de la sociedad civil en el Centro de Convenciones de UTEZA. Continuará su primer palazo para la construcción de tres obras, entre ellas, un colector de aguas residuales que impartirá 18 barrios de Cienfuegos. En Baracoa presidirá el programa El Presidente Conversando con la Comunidad. Eso es mañana sábado. Para el domingo, miren, ese hombre está activo, el presidente dará inicio a las 10 de la mañana de la entrega de 1,176 títulos de propiedad en Hato del Yaque. Al concluir el acto, también presidirá la enamoración de proyectos redes de iluminación de la Comunidad de Palo Alto, en Jacagua. El presidente Abinader, somos gobierno, Santiago es la capital de la república porque el presidente está aquí hasta el domingo y va a tocar todos los sectores, va a andar las tres incuncriciones y visitará la zona sur en tres ocasiones. Así es que estamos bendecidos. Esperemos, pues, que esta visita sea de grande aporte para la comunidad y que las cosas sigan fluyendo bien. Hay unas fotos, ahí medio, Carlito, de la inauguración de lo que es la Avenida Francia. Bueno, no, no, vamos a llamar la entrega de obra porque no una obra que se ha construido, sino una obra que se reconstruyó. Y ahí vemos la foto del presidente de la república con la mesa principal donde vemos la gobernadora que está hablando, el presidente Eduardo Estrella de línea Ascensión, los funcionarios de Santiago, obviamente, Andrés Burgos, André Cueto, Ulises Rodríguez, Mícalo Bermúdez, ah, por ahí estamos nosotros con el ministro de línea Ascensión. ¡Ay, cuánta foto, bello! El ministro de obras públicas, muy contento, dice que va a entregar en este fin de semana en Santiago 32 obras. No la tenemos detallada porque fue su discurso, pero va a agotar una agenda también en Navarrete de unas cuantas obras y Villa González. O sea que se está trabajando y esperemos, pues, que Santiago se habló de la construcción del monoriel, se habló del teleférico, de los trabajos que van avanzados. Y vamos contentos, vamos contentos. Con la gloria de Dios, esperemos, pues, que el gobierno siga invirtiendo en Santiago y que también, aparte de eso, se pueda tener garantía de seguridad. Porque sabemos por ahí que ya hay un muertito, aunque nos dicen que no es un muerto de la delincuencia, pero como quiere es un muerto en la zona sur. Una persona, según nos informan a nosotros, que no tenemos todavía los detalles, porque cuando me llamaron, yo estaba en la actividad del presidente y le dije que me llamaran más tarde. Es como un ajuste de cuenta de un dinero que el hombre debía a ellos. ¿Es de la ferretería? Es de la ferretería, sí. Que fueron y lo arreglaron. ¿Para que debían? Sí, que el hombre debía como un dinero. Bueno, y supuestamente, supuestamente que no queremos pecar en eso porque no tenemos los detalles, pero esa es la última información que tenemos. Que no es un muerto de la delincuencia, sino como un ajuste por una deuda pendiente. Es lo que se maneja. La que sí tenemos mello es que renunció el director del hospital Salvador Bego Tierra. El hospital, el director dice que tiene inconvenientes. Bueno, Mario Lama es el jefe de... Pero dice el doctor que, Miguel Ángel Geraldino, que por precariedades, por administrar con éxito ese centro de salud, entonces tuvo que renunciar. El doctor, y dice Mario Lama que no da pie con bola en esto y que nosotros también decimos lo que tú me acabas de decirme ellos. Que le queda agarrante el cargo a Mario Lama y Luis tiene que sopesar cuáles son los cambios que tiene que hacer porque nada y nada y siempre cae en la orilla. Luego de darse a conocer lo que es la renuncia de ayer jueves del director del hospital Salvador Bego Tierra, Miguel Ángel Geraldino, por precariedades para administrar con éxito el centro de salud, el Servicio Nacional de Senasa convoca a una reunión para impulsar mejoras en el hospital. Oye, mello, después que el director renuncia es que ellos van a buscarle soluciones. Este encuentro está pautado para el próximo lunes que contaremos a 6 de junio a las 8 de la mañana y participarán en esas reuniones, según Mario Lama, directivos del Servicio Nacional de Salud, personal del Hospital Gautier y una comitiva del Colegio Médico Dominicano. Dios mío, cosas veréres porque lamentablemente un médico es un profesional que tiene que tirar muchas hojas para la izquierda para capacitarse y estar actualizado. y cuando llega a dirigir un centro hospitalario público, quiere dar lo mejor de sí, quedar bien, pero si no hay apoyo, si no hay cómo desenvolverse, el médico se frustra y bien hecho por el director del Gautier, que lejos de usted fracasar, oí que se le estaban muriendo de que unos 15 pacientes, no sé si era diario, en el hospital por precariedades. Entonces, usted mejor deja eso, que es lo que usted dice. Mario Lama, si usted no tiene capacidad para usted administrar este Servicio Nacional de Salud, déjese cargo. Dígale que le den un hospital para que usted sepa lo que se siente, ser director de un centro donde usted lo tengan con las manos atadas, donde usted quiera dar lo mejor de sí, y no puede. Donde se va a ver en cuestionamiento su capacidad profesional por usted estar tapando deficiencia de otras personas. Lamentablemente es así. Y hay que decirlo porque siempre, siempre le cae la soga a lo más fino. Usted está arriba, ahora usted convoca para evaluar la situación. Pero nosotros estamos casi mente seguros de que ese doctor estaba aclamando hace mucho que le resolvieran los problemas que él está enfrentando dentro de ese centro de salud. y tuvieron que esperar que el hombre renunciara. O ese era el objetivo, obligarlo a renunciar. A su orden, buenas. 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 A su orden. Sí, ¿con quién hablo? Le habla aquí, denuncias comunitarias. Usted ya está llamando en vivo. Disculpe. No, parece que usted no está llamando al programa. Vuelve y marca donde usted está llamando que le salió equivocado. Es feo. Es feo. Pero lamentablemente hay que decir las cosas tal y cual están pasando en las comunidades. Y esta vez, en el asunto este de la, del Servicio Nacional de Salud, que se le ha vuelto un fiaco, y que no es ese solo, ¿eh? No es ese solo el que va a irse de ahí. Y apoyamos a los médicos, que si usted no puede hacer una labor eficiente de acuerdo a su categoría profesional, a su preparación, deje eso, que le queda mejor y más bonito y más decoroso, que usted pueda decir, mejor me voy a quedar mal. Y que la población no le caiga encima a usted. Esta sí la vi dura. Voy a entrar en policía, porque les tengo unos cuantos videos, les tengo unos cuantos, unas cuantas cosas que han pasado. Pero quiero decirle a la comunidad, a las praderas, doña Lucy y su esposo, hablé con el ministro de Obras Públicas, de línea Ascensión, que ustedes vieron la foto, hablé con el director de Obras Públicas también de aquí provincial, el arquitecto Alexis Sosa, y le hablé del problema de ustedes. Me dijo que eso está en carpeta, que el problema no es que él no ha podido llegar por ahí, que esos equipos no son propiedad del ministerio, y que son equipos que ellos tienen como que moverlo. Y él tiene unos sectores que cuando él esté, que eso está en carpeta ahí. Y que una de las cosas que él siente que tiene compromiso con nosotros es resolver eso. Porque ustedes saben que uno aprovecha los escenarios y uno quiere que les resuelvan. Y cosas que viene uno arrastrando ya de varios años, uno quiere que se resuelvan. Pero según él, él me dice, yo tengo eso en agenda y te voy a resolver. Así es que con esa nos vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. ¡Gracias!